¿Qué fue lo que hiciste? ¿En dónde está? ¿Dónde la dibujaste? ¿Ahí? ¿En dónde? ¿Ahí? Acá, acá ¿Qué dibujaste ahí? La Virgen de Luján Ah, la Virgencita, salió bien Hiciste la corona y el manto Sí Muy bien, Marita Ahora le voy a hacer rosas con el sol ¿Está bueno el dibujo? Estamos en el templo más antiguo de la ciudad de La Cumbre Hay un monumento de San Francisco de Asís Dedicado acá a la plazoleta central, la rotonda central del lugar Es un templo de principios del 1900 Fines del 1800 Un lugar muy concurrido porque está ahí Cristo Redentor Acá en la cumbre hay un circuito turístico para poder ascender Y llegar hasta él Y nosotros estamos recorriendo junto a la imagen de la Virgen de Luján Y la bandera francesa y argentina Todas las sierras de Córdoba En nuestra propuesta de luchar contra el terrorismo Por la paz y el trabajo Así que ya vamos a terminar la recorrida del día de hoy Y vamos a volver hacia Carlos Paz Esta es una casa de formación de hermanos capuchinos ¿Sí?